Continúa el trámite parlamentario para aprobar los nuevos presupuestos. Hoy primera comisión y turno para la vicepresidencia. El gobierno asegura que reduce su presupuesto de dirección y servicios generales en un 23%. Además se va a priorizar los asuntos europeos a través, por ejemplo, de becas de formación y se trabaja ya en dos nuevas leyes. Uno el de transparencia y buen gobierno y otro el de participación ciudadana. Como consecuencia de estas dos normativas se pondrá en marcha ese portal de transparencia para propiciar el acercamiento a las instituciones públicas de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. Y turno también hoy para el Instituto de la Mujer que incrementa su presupuesto en más de un 10%. Se traduce en nuevas campañas de sensibilización y más ayudas directas para las víctimas de violencia de género. Además se ultima ya una nueva ley contra este tipo de violencia que podría aprobarse en noviembre. Hay algunos aspectos que no se iniciarán hasta que no se apruebe la ley, pero algunos otros pues consideramos que es importante empezar a trabajar ya sobre ellos y adelantarnos a la aprobación de dicha ley. Por ejemplo me estoy refiriendo a un protocolo sobre el que ya se está trabajando sobre mutilación genital femenina. Una comparecencia en la que el gobierno anunciaba que las cuatro fundaciones que existen actualmente se van a reducir a una que englobará los objetivos de todas ellas bajo el nombre de Impulsa Castilla-La Mancha.